Imágenes que nos traen ojos, ojos en común, ojos que traen a la memoria, ojos en ese momento de esperanza, hoy quizá de reclamo, de recuerdo, de memoria, de pedido de justicia. Y hablando de memoria, estaba tratando de recordar que hace 18 años no existían los vallados, los pilotes, que hoy lamentablemente protegen todas las instituciones judías del país. Esto también es para reflexionar. Esos pilotes, esos vallados, son para protección. Y creo que esta clase abierta, que creo que se convierte de ustedes hacia nosotros, vuestra presencia es la verdadera prevención para este tipo de atentados. ¿Cuál sería el triunfo de los asesinos? ¿Qué comportamientos nuestros darían razón a esa demencia de los asesinos? ¿Cuál sería el mandato que nosotros desoiríamos de esos 85 muertos, o de los miles de muertos y millones de muertos que ha habido en la humanidad por la locura genocida y la intolerancia? Y me parece que no cumpliríamos nuestro deber si persistimos en construir relaciones donde prevalezca la segregación, la discriminación, la extrañeza, entender al otro como un extraño, el desvínculo. Así que yo asumo la consigna siempre renovada de la AMIA. Es una mirada, estamos mirando para atrás, pero con jóvenes de 14, 15 años y con educadores. Los educadores tenemos simpatía por el mundo que viene y los jóvenes se quieren llevar el mundo por delante como corresponde. Vamos a tratar en este acto de homenaje y recordación buscar desde lo positivo que a pesar de la muerte que aquí fue y de esta búsqueda de memoria y justicia que continuaremos reclamando siempre, vamos a decir que a pesar de todo esto aquí se enseña con vida. No es posible un futuro sin memoria porque sería un futuro vacío, pero bueno, memoria, pero también todo aquello que tenemos que hacer y no detenernos solos en aquel horror, sino construir un mundo más justo donde podamos superar la disyuntiva de ellos y nosotros, pero también superar ese concepto políticamente correcto de la tolerancia. En esto me parece que con toda justicia hay que ir por más y ir por más significa ver en el otro lo que tiene de semejante, que es mucho, que es ni más ni menos la humanidad.